Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila, y va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia, y vengo aquí nomás a recordar. Qué amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga mal. ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila, exigiendo su canción? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? Me están sirviendo ahorita mi tequila, ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue.